Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Bedival Destiny Y madre mía, madre mía, increíble, nuestra ciudad, nuestro todo Bueno, se nos está acabando, ¿en qué época estamos ahora? ¿Dónde nos ponía el tema de la época? Si alguien me lo cuenta, por cierto, acabo de subir para una habilidad aquí, en el mapa, perfecto 20 graditos, bueno, 20 con 2 para ser exactos Estamos en primavera, 8 de la mañana, el primer año Estamos tremendísimos, estamos en nuestra casa Tenemos por aquí en Denika una misión Tenemos por Gostovia otra misión para completar Y así que vamos a ir dándole chufla por ahí al asunto Y otra cosilla más El tema de habilidades, como he dicho, acabamos de subir un punto ahora mismito Porque estaba recogiendo cosas, ya que está acabando esta época del año Y va a empezar la siguiente Sé que aparecen cosas distintas en cada época del año Así que me he dicho Farmea, farmea Como chino farmer, ahí, a saco Bien, tenemos un puntito, ¿en qué lo gastamos? A ver, podemos gastarlo en esto Y luego esto es, a ver, mejor tolerancia a la temperatura No sé cuándo llegará el invierno Pero ojito con eso, ¿eh? Fuerte como un roble, 10% de salud A ver, pérdida de alimentos Y agua un 10% más lenta Esto no estaría nada mal Más, el límite de red todavía no tengo tal Movimiento más rápido en el agua Vale, vamos a poner Pérdida de alimentos un poquito más lenta Porque si yo quiero ponerlo en otro grupo No podría, ¿verdad? No porque tengo cero O sea, cada grupo va independiente Perfecto Bien, pues sí que Porque esto Solo tiene un nivel No tiene más historia Pues sí, le vamos a poner supervivencia Pérdida de alimentos y agua Un poquito más lenta ¿Vale? Que eso nos dará, pues, un poquito más de vidilla Me voy a ir hacia el pueblo Nos vamos hacia Gostovia Vamos a ver la misión que tenemos Y vamos a volver Porque quiero ampliar un poquito Y mejorar la casa Y con el tema de De a ver qué conseguimos mejorar Luego también, mientras vamos para allá Os explico Y es que hay puntos para mejorar cosillas ¿Vale? Tenemos aquí lo que viene a ser en tecnología Que cuando consigamos 50 puntos De esta tecnología Podremos construir el almacenamiento de recursos Que a su vez nos dejará aprender el... La pala Lo que viene a ser la pala, ¿no? El diseño de la pala Y así a su vez con un montón de cosas ¿Vale? Tenemos tanto edificios Supervivencia, agricultura Y cosas así, ¿vale? O sea, que iremos consiguiendo muchas cosas De otras muchas cosas Vamos para el pueblo Bueno, pues llegamos al pueblecillo veraniego este Veraniego porque estamos en... Bueno, no estamos en verano Así que veraniego tampoco sería primaveral ¿No? Hemos dicho que estábamos en primavera Sí En este pueblecillo bonito Primaveral En el cual se llama Es que nunca me acuerdo del nombre Es una cosa impresionante este Gastobia Gastobia En fin Será fin Son cosas que pasan aquí Eh... Vale, tengo Ahí ahora Aquí tengo Cuchillo de hierro Antorcha Una zanahoria A ver Robar Robar está feo ¿Vale? Robar está feo Pero... Pero... Está feo Está feo Dejémoslo en que está feo ¿Vale? De momento De momento está feo Dice Bueno, entonces ¿Qué dijo Sambor? Bueno, pues básicamente Me dijo Pues eso Que había... Que hay lobos Tenía miedo De que fuese algo así Bueno, aquí en su... Primera recompensa Cortesía Vale, y me dan un parecillo ¿No? Vale ¿Qué harás con los lobos? Yo me cubro de defensa Aquí en Gostovia Pero, oye Necesito que te asegures De que Denika También está preparada Ve allí Y convence al... Vale, ok Tenemos que ir a Denika Y decirle... Señor de los Denika Señor de los Denika Que... Ojo, espérate Vamos a meter cosas Señor de los Denika Señor de los Denika Que va a ser que... Que hay lobos Tenga cuidado Y decir Sí, claro Como siempre Ya no Pero es que estos te atacan Te atacan Enséñame mercancías Enséñame mercancías Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una guadaña Para el tema del trigo Me imagino Tenemos un bolso Vale Un recipiente para semillas O estiércol Se puede elaborar en costura Vale, estos son 200 ¿Cuánto tenemos de pasta? Vamos a ver qué recursos Tenemos por aquí Palos y piedras Mira, los palos Te los vamos a vender Todos enteros Las piedras me dan Un poco más de reparo Fíjate lo que te digo El tema comida No hay nada Que esté medio pocho Nos lo quedamos Capucha Recibido Uy, tenemos una capucha Creo que no la tengo puesta No la podemos poner Y el tema este Tengo A ver La condición La condición La condición es la durabilidad Lo que le queda Tengo un hacha de piedra El 24 Que cuesta 7 El martillo no cuesta nada Y el hacha de piedra Cuesta 28 ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos 112 Y necesito 200 Para el bolso A ver Esto se hace así Me iré Y volveré Ok Me iré Y volveré Vamos a centrarnos En lo que viene a ser Nuestra casa Porque por lo que veo Ahí no le puedo vender No puedo venderle hierbas Y cosas de estas Que supuestamente tengo Así son las hierbas De San Juan Espérate Las hierbas de San Juan Este lo mismo le damos Un tiento a esto Que flipas A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a venderle Las hierbas de San Juan Que esto no me da cuenta yo Las hierbas de San Juan A ver Comidita Hierbas de San Juan Vale El precio es de 2 Y antes me ponía El precio a 5 ¿Verdad? Si yo me salgo aquí En el inventario Y me voy aquí A las hierbecillas Me pone que el precio Es de 5 Y yo los vendo a 2 Vamos a buscar Vale Por ahí hay más gente Que tiene tienda De comprar y vender Serán de distintos tipos De cosas A ver Madre mía Esta es que Como para correr Una maratón Esta Uff flechas Uff flechas Es que dejan las cosas Niño ¿Por qué deja tu papá Las flechas afuera? Bueno Eh ¿Quién tal? Tú y tú Vale Los dos vendéis Vale ¿Qué es lo que tienes? Carne, huevo Alimentación animal Y estiércol Uff este vende estiércol Ojito eh Precio 10 Y tiene 200 No está nada mal Pero nosotros vamos a vender Lo que nos interesa A 2 ¿Se vende a todo el mundo Por igual a 2? Venga anda Toma 53 Ya tenemos 218 Me da justo Perfecto Me da justico Justico Así que venimos Por aquí Así es como se hace negocio Chavales Tengo Claro Este cuchillo No se lo puedo vender Porque es suyo Pero que escucha Que yo te vendo tu cuchillo El comerciante No estará este artículo Robado Oye Tengo un cuchillo de hierro ¿Y el cuchillo de piedra? A ver Si te pillan robando Te baja la dinastía ¿Qué es la dinastía? La dinastía son los puntos Que tenemos de reputación ¿Vale? De nuestro poblado Y baja por lo visto Muchísimo Que total Todavía no tenemos ninguno Con lo cual No está nada mal Esto te quiero vender El cuchillo ¿Cuántos cuchillos le he vendido? Dos de piedra Me quedo con el de hierro Pues eso Dos cuchillos de piedra Que le hemos vendido Que ya tenemos bastante pasta Oye Ni tan mal Así funciona la cosa Bastante bien Y por aquí Setas me las quiero quedar Porque no sé si En la siguiente temporada sale Y el resto me lo quedo Bien Entonces tú Teníamos que Quiero un bolso tuyo De estos Vale Precio único Durabilidad 100 O sea que esto Todo esto tiene durabilidad Ok Y esto igual Durabilidad Tiene cuatro cargas Se puede fabricar O comprar Ojo 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 Bueno de momento Quiero una de estas Dame una Vale Y ya estaría Ok Pues ya está Cuatro Me voy Podemos entablar Conversaciones Pero eso ya lo haré Fuera de cámara En plan Preguntarle ¿Cómo va el tiempo? Bien ¿Qué tal tus hijos? Bien Ahí están No sé Esas cosas ya las haré Fuera de cámara Me enredaré un poco Lo que pasa es que De hecho tenía muchas ganas De seguir avanzando En el juego Pero claro No quería hacerlo Fuera de cámara Porque va pasando el tiempo Si el tema son las estaciones Que van pasando Una vez que ya veamos Que ocurre en cada estación Seguramente le dé un poco más de traya O incluso Ya veremos Ya veremos Que hacemos con la vida De momento nos vamos para casa Bien Ya estamos delante De nuestra fabulosa casa Y ando un poquito canino Tanto de comida Como de bebida Así que Vamos a echar primero un traguito Aquí un water drink Ahí estamos Rico rico Fresquito Mientras que tengamos el agua al lado La verdad es que está todo bastante bien Entonces ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno pues Como un precio de supervivencia Que se precie Por cierto Voy a ver Es que tenemos aquí un conejillo En la trampa ¿Eh? Vale 2 de cuero Más 3 de carne Vamos a activar la trampa 62% Vale Todo aquí tiene durabilidad Eso está bien saberlo Bueno pues como decía Con un buen precio Que se O sea Con un buen juego Que se precie Tanto de gestión Como de supervivencia Pues lo típico Al menos en la parte de supervivencia Es conseguir todo tipo de alimentos Comida y cosas así Que Que tengo por aquí Que por aquí hemos robado Una antorcha Ah es verdad Me llevé la antorcha también Así somos No hagáis esto en casa niños A ver ¿Qué podemos comer? Tengo Carne seca Que esto me da bastante Vale Bueno a ver Me da bastante Carne cruda Es que no me quiero comer La carne cruda Así que Me voy a comer Esta carne seca Vale Ahí casi a tope Bien Y ahora vamos a buscar La forma de Tener buena cocina Y de tener alimentos Bien Lo primero sería Hacernos una granja Que vimos en su día Que En su día En el capítulo anterior Que podíamos hacer una granja Creo que un terrenito Aquí atrás Estaría bastante bien Porque ya hay que ir Enfocando a ver Como queremos tener Lo que viene a ser La casa Y demás Vamos a hacer Aquí pegado No sé si en un futuro Se podrá ampliar la casa Pero podemos hacer Lo voy a separar Lo voy a separar Lo voy a poner aquí Entonces a ver ¿Qué tenemos que hacer Para construir una granja? Bien Tenemos En construcciones Supervivencia Agricultura Vamos a ir Recursos No teníamos nada Almacenamiento Nada Agricultura Aquí tenemos Vale Bien Vamos a acotar esto Podemos ponerle De aquí Dos Tres parcelas Por aquí Campos y cultivos Campos y cultivo De cultivos Muy bien Los campos se pueden crear En un tamaño máximo De 16x16 El impuesto del campo Individual Depende del tamaño De cada campo Para poder cultivar Algo en el Primero debes Ararlo con una azada Se necesitan semillas Adecuadas para la siembra La bolsa es una herramienta Para la siembra Y tiene modos Separados Para cada tipo De semilla O abono Puede crear Las bolsas Usted mismo De costura O comprarla La recolección De cultivos Y verduras De los campos Reduce el valor De este campo Vale El valor del campo Se puede aumentar Rociando estiércol Vale Con el valor Se refieren al abono No al estiércol El estiércol Es producido por los cerdos Cuando se alimentan Pueden recogerlo del suelo Ok Vale Por los cerdos O sea que si queremos estiércol Necesitamos cerdos Vale Bueno Pues ya tenemos Tres Vale Esto Se supone que nosotros Vamos a pagar unos impuestos Por tener estos terrenos Ok Vale En cierto modo Está bien Y necesitamos una azada Para azada necesitamos Diez palos Si Si estos ramas Las cojo ahora Evito que crezcan Los árboles Vale Entonces procuro Coger Espera Vamos a ver Procuro coger No vamos a hacer No tengo hacha ¿Por qué no Tengo un hacha Aquí en condiciones? Porque tenía el cuchillo El cuchillo lo he vendido Vale Vale Bueno de momento Vamos a cortar Este arbolito Siempre que pueda Voy a cortarlo Un poquito De lejos A ver Bájate ahí Bájate ahí Eh Ahí Golpecillo rico Vale Nos llevamos los troncos Nos llevamos todo Porque los troncos Me sirven para la lanza Y como veis Han generado Un montón de ramas Vale Con diez Vamos sobrados Vale Voy un poquito pesado Voy a dejar Todo esto Madre mía En casa Muy muy pesado Para casa Increíble Vale Espérate Si no Hacemos una cosa Vamos a ver Centrémonos en la vida ¿Qué es lo que tengo aquí? Troncos de madera Soltad el suelo Suéltamelos todos Vale Troncos al suelo Mira como rueda Mira como rueda Mira como rueda Cuatro Son cuatro en uno ¿Llegará al mar? No pero va hacia casa solo Así me gusta Que vaya todo hacia casa solo Vale Necesitamos la azada Hemos dicho que para la azada Que necesito Tronco de madera Uno Ah necesito un tronco Que bonito A ver Vamos Vamos a ver Si nos aclaramos Vale ya tengo un tronco Ahora voy a mirar A ver porque creo que ya tenía ahí Para hacer la bolsa ¿Qué se necesita para la bolsa? Vale Simple Pack Cuero Necesito tres de cuero Y tengo dos O sea que lo mismo Me podría haber errado El dinero de comprarla Pero bueno Cosas que pasan en la vida Vale Pues tenemos La azada Que la vamos a poner Tal que Asada 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 con ensalada Vale Azada La vamos a poner En el tres Por ejemplo Ahí estamos Y que Ah Vale 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 Haramos Haramos Bolso Semilla Necesario Bolsa Semilla Necesario Ok Y la bolsa La puedo equipar también Si Por ejemplo En el cinco Yo le pongo el cinco Tengo cero de estiércol Ok Tengo cero de estiércol Y puedo plantar semillas En plan de, oye, yo quiero plantar aquí una semillita O necesito poner el Los misterios Los misterios de esto Tengo, va, ya está No tengo semillas Vale, vamos a tirar los tronquellos Ahora sí, que lío, eh De cojo, tiro, cojo, recojo, tiro, vuelvo a tirar Vuelvo a recoger, vuelvo a tirar y esas cosas Vale, esto es todo por aquí Tirado al suelo, ahí estamos Ojo que aún así, vamos petadillos, eh Que llevamos Que pese tanto, no sé, pero vamos Vamos a vaciar aquí como si no hubiese un mañana Bueno, claro, es que Llevo muchas herramientas, entonces claro Que ya es que no, pues la cosa, la cosa va La cosa va, tengo semillas No tengo semillas de nada, que vas a plantar con la vida Si no tienes semillas de nada Tengo valla inmadura Para teñir Se puede rebotar los bustos, comida, oportunidad Venera un 20%, ojito con eso Vale, hongos, comida, salud Vale, no tengo semillas, mi gozo de un pozo Tendremos que comprar semillas, podemos comprar semillas De zanahoria y venir a plantarlas Vale, que más cosas puedo construir mientras Es decir, en recursos dijimos que nada Aquí nada Aquí eso, aquí nada Y en elaboración, de momento Nada Nos vamos a ir a otros Y en otros tenemos muebles Mira, tengo tina de lavado Para poder lavarnos Esto que requiere dos troncos de madera Vale, pues vamos a ir despacio Pero al final vamos a utilizar todo Y vamos a ir un poquito pues Gestionando todo lo que podemos construir Hasta que aprendamos más cosas Vale, la tina de lavado Yo creo que aquí al lado de casa De momento, ¿no? Salir de casa y lavarnos Vale, esto por aquí Ahí estamos Vale, y tómate un baño Perfecto, nos lavamos bien Esto Ojo, dejo al apretado Esto en un futuro En lo que nos vayamos ensuciando Se nos verá que estamos sucios Se nos indicará abajo a la izquierda Y de esta manera nos iremos lavando Para estar limpito Sobre todo cuando liguemos con las señoras Con las damas Bien A ver, ¿qué más tenemos? Esto, ¿qué es? Es decir, tronco de madera Y paja Necesito paja Ok, ok Podemos hacer ahí tal A ver, vayas Tipo de vallado Todavía no tenemos nada Fogata Tengo para hacer una fogata Necesito 16 palos Tengo 12 A ver, vamos a coger 12 Serían 13 14 Vámonos Venga 15 Venga Hay que me echar de menos este arbolito Y 16 Pues yo diría que esto Fogata Vale La fogata donde la hago La puedo hacer un poco alante, ¿no? De la casa Imagina, para no quemarla No tengo muy claro cómo A ver, encender el fuego Y cocinar Ah, ¿se puede cocinar? Vale, ¿qué se puede cocinar aquí? La carne 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 salado Pescado Pescado salado Vale Pues pongo a cocinar carne Ok Vale, la carne cocinada Me imagino que me durará Un poco más, ¿no? Vale, de momento Voy a cocinar esos tres A ver cuánto me da Esto de comida Carne Carne Rostizada Nutrición Oye, un 6 puntitos De nutrición ¿No? Vale A ver, no es que sea demasiado Pero está bien Vale Voy a Hasta que no tengamos para secarla Pues vamos a hacer un poquito aquí De carne jugosa Bueno, pues cuando tenga carne Ya sabe dónde la saco Y ya estaría, ¿no? No me queda más, yo creo Pues sí Ah, me quedan tres todavía Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Tenemos que más cosas tenemos Trampas, trampas, trampas 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 Que te quiero trampas Límite de trampas excedido Ok, 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 ok Vale, solo puedo tener una trampa activa Vale, pues de momento Eso es lo que podemos construir En tecnología Como veis Hemos avanzado un poco más Así que solo me quedaría Construir, por ejemplo Otra casa Pero claro Primero quiero liarme Con el tema del huerto Así que Me voy a quitar peso de encima Nos vamos a ir a comprar Unas cuantas vallas Ojo conejo en el camino Impresionante No puedo decir otra cosa Impresionante O sea, es que es así Esto es impresionante Vale, ya he llegado Y estoy viendo aquí Todas las semillas Que tiene esta muchacha Adelina Y pone en alguno Me lo pone en inglés Y demás El centeno El trigo La harina Vale, te voy a poniendo Donde es Dice, por ejemplo Las zanahorias Dice Se puede plantar en primavera Es decir Ahora, ya Y recolectar en otoño O plantar en invierno Y recolectar en verano Necesito una bolsa Para Vale, vamos a plantar De momento Es que claro La cebolla Primavera No puedo La harina Es para cocinar Y luego tenemos El trigo En primavera Y se cosecha En otoño Vale, vamos a comprar La zanahoria De momento No me quiero arriesgar Tampoco Mucho Son 10 Dámela Todas Ok Ah, bueno Toma Y a su vez Te voy a vender yo cosas Porque yo soy muy De venderte cosas ¿Sabes? Esto Te vamos a vender Lo que viene Es La mitad Del hongo Te vamos a vender La mitad Ok Ok De la valla El precio es 1 Te podemos vender Bastantes Ahí estamos Vale Tengo 176 Cosa que no está Nada mal Y Tienes 17 A ver 17 No voy a poder plantar Ahora Pero son semillas Y me las puedo quedar Para cuando sea Vale Ok Nos vamos Nos vamos Vale Vámonos para casa Y Vamos a ver Porque vienen todos aquí A la fogatilla Porque ya se va Está anocheciendo Así que no vamos a volver Vamos a plantar Y vamos a acabar el episodio Plantando A ver que tal se nos da Nuestra primera cosecha Vale Ya estamos aquí Me pongo la bolsa Tengo que darle Botón derecho Por lo que acabo de descubrir Tengo estiércol Trigo Avena Centeno Linaza Zanahoria Creo que tenemos Repollo Remolacha Y cebolla Ya es de noche Así que vamos a poner Campo arado Vale Ok 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 Campo arado Eso es Muy bien Quiero poner Otros 3 Antes de que De que acaba La noche Porque claro No Lo que pasa es que Tengo que construir A ver Esto era Construir Construcción De aquí Aquí Vale Tengo estos 3 Aquí pegado No me deja Ahí pegado No me deja Y A ver Y vamos a ver Aquí Vale Aquí no Pero aquí me deja Hacer Otra fila Ok Vamos a Azada Perfecto Venga Rápido Vamos a plantarlo Ahora Y ahora Cogemos La bolsa La bolsa Por favor Zanahoria Venga Contra más Plantemos A ver Más vamos a tener Que pagar Pero creo que El dinero Salvo que me piden Una burrada No va a ser demasiado Podemos Pillar 200.000 millones De palos Y con eso Ya estaría Yo no sé Si a partir de ahora Tendré que abonar O regar Porque sé que hay una regadera No sé muy bien Cómo lo haremos Pero sé que hay una regadera Bien Ya tenemos el campo de arado Ya tenemos un par de misiones hechas Vamos a pasar Lo que viene a ser De época O sea De época de estación Ahí estamos Así que Me voy a ir a dormir Amanecemos Y acabamos el capítulo Viendo a ver Qué ocurre Con esas semillas A dormir Vamos A la cama de soltero Nos levantamos 7 de la mañana Con la fresca Capítulo 3 Buenos días Mis vecinos Nos vamos Esto habría que remarcarlo Un poco más De alguna manera Vale Estamos ahora mismo En verano Vale Ahora mismo es verano Está bastante bien Esto se tendrá que quedar aquí Y recogerlo En otoño Supongo Algo así Bueno Pues parece que En verano Setas No hay cerca Trampa para conejos Está abierta Con lo cual Todavía no ha caído Ningún conejo Esto es un estornudo De gratis Por el verano Por mi alergia A esas cosas Vale Parece que todo esto Es normal Lo único que no tengo Solo las setas Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Ya veremos Si planto Más cosillas O no Si tengo que estar Pendiente de esto O no Lo iremos descubriendo Poco a poco Vale Y tendría que marcarlo De alguna manera Para poder distinguir Donde está esto O callarlo De alguna forma Alguna historia de esas Construiremos alguna casilla más Alguna casita más Para el hecho De que pueda venir Jeta a vivir con nosotros Y se ocupe Del huerto Esa sería la idea Principal Y la original Contra más gente tengamos Que se pueda ocupar De cosas Que no salgan productivas Yo creo que eso va a ser Lo mejor para todos Y lo mejor para nuestro poblado Así que bueno Poco a poco iremos avanzando Espero que os haya gustado Y mañana más Adiós Chao